El humorista y actor Pedro Reyes ha fallecido esta noche en Valencia, según ha informado su amigo Pablo Carbonell en su cuenta de Twitter. Era un gran cómico y una buena persona, descansa en paz, ha escrito Carbonell en la red social. Triste noticia que posteriormente ha confirmado su representante. El cuerpo sin vida del humorista ha sido hallado en su cama. Se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, aunque diferentes fuentes apuntan a que puede deberse a un infarto. Pedro Reyes, que nació en Tangera, ha conocido especialmente por su trabajo en televisión. El humorista participó en programas como El Club del Chiste, El Club de la Comedia y Otra Movida y en series como Los Hombres de Paco. Actualmente el popular humorista tenía en marcha varios proyectos en televisión y estaba participando la obra Teatral Taxi junto a Félix Sucó y José Mayuste, que estos días estaban representando en Málaga. Una de sus últimas apariciones televisivas fue en el programa de Antena 3, Me resbala y en el programa de Telecinco, Pasapalabra, donde gracias a distintas y originales pruebas demostró su ingenio y capacidad humorística.